Bien, ahí estamos escuchando al presidente de la república dando más detalles de lo ocurrido con la vicepresidenta Edsy Rodríguez. Extraoficialmente se conoció que cuando la caravana de vehículos regresaba de Cumanacoa, uno de los árboles que fue afectado por las precipitaciones se derribó impactando el vehículo donde se encontraba la vicepresidenta y de ahí surgen las lesiones sufridas que sin embargo, y esto es bueno recalcarlo, el propio presidente ha destacado que no son de gravedad y que de hecho la propia vicepresidenta lo llamó por teléfono para notificarle de su estado. En todo caso, se espera que en las próximas horas la vicepresidenta se mantenga en el lugar recibiendo atención médica y obviamente en compañía de su hermano, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez. En todo caso, vamos a continuar con más información y nos vamos con las imágenes del equipo de 360 que se encuentra en Cumanacoa. Las imágenes que van a ver a continuación corresponden al equipo liderizado por nuestra compañera Mari Carmen Bermúdez que a primeras horas de la mañana del día de hoy se fue hasta Cumanacoa. Estamos viendo las imágenes que ella grabó desde su vehículo en la cual se aproximó al sitio del evento como tal. Es importante destacar y este reporte nos lo habían ofrecido un poco más temprano que el desbordamiento del río Manzanares fue la principal incidencia que afectó a todos los que viven a la ribera de este río y originó desbordamientos y afectaciones obligando en algunos casos al desalojo de algunas viviendas como lo estamos viendo en las imágenes y también el desbordamiento o rebosamiento del curso de este río que inclusive, como lo vemos en las imágenes, ha bloqueado la vialidad hacia el sector. Sin embargo, nuestra compañera Mari Carmen Bermúdez, muy combativa siempre como es ella, igual así se acercó hasta el sitio y tuvo la oportunidad de grabar estas imágenes que en exclusiva les estamos ofreciendo a través de nuestro programa 360 y en el cual podemos apreciar como los habitantes de esta populosa región del Estado Sucre se vieron afectados. En este sentido, nos vamos de inmediato con Mari Carmen Bermúdez y el reporte que nos hizo algunas horas antes del inicio de nuestro programa 360. Adelante, Mari Carmen. 360 se trasladó hasta el lugar de la noticia y me encuentro en el sector Las Cabañas, carretera que conduce desde Cumaná hasta Cumanacoy. Como pueden observar en nuestra cámara, producto de la onda tropical número 16, se ocasionó el desbordamiento del río Manzanares. Estamos acá en este tramo porque ya no hay paso hacia Cumanacoa. Nos vamos a mantener hasta acá a ver si baja un poco el agua y podemos avanzar hasta la localidad de Cumanacoa. Más temprano también pudimos conversar con algunas de las personas, los vecinos afectados de los distintos sectores que quedan en este tramo. Y estos son sus testimonios. El río está metido en la casa, no se pueden hacer nada. Están dos, tres familias inmundadas, como sea. ¿Hace cuántos años aproximadamente no se presentaba una situación de esta manera? Bueno, no me acuerdo porque lo del otro... Más o menos, ¿cuántos años hace que el río estuvo aquí? Desde que el presidente Chávez estuvo aquí. Ajá, desde que el presidente Chávez estuvo aquí, no se había metido al río, se metió por todas esas casas hasta hoy. Estamos en esta situación. Hemos pedido ayuda a las autoridades para que nos arriben el puente, a la gente de este lado, y no hemos visto nada. Se presentan estos casos cuando la gente viene a ver auxiliar. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Eso hay que hacerlo antes, para que la gente esté bien, no es correcta las situaciones que tenemos aquí. Y por eso estamos aquí. ¡Aquí lo van a preparar! ¡No voy a parar! Están viendo el desastre que está haciendo al río. La mayoría de todos nosotros quedamos sin nada. A mí él no me dio tiempo sacar la nevera, la cocina y los colchones, pero lo demás quedó adentro, todo quedó adentro, mi hermano. Los papeles de la universidad de mis hijas, todo está ya... Los colchones de los colchones, todo quedó descalza, así... ¿No te dio tiempo a nada? No, a mí no me dio tiempo a nada. Como yo vivo sola, estoy solita ahí. No me dio tiempo a nada. El vecino me decía, salga la señora, no sé qué, nadie. Y usted, mi doña, reláquenos cómo vivió la situación. Oye, mi hijo, termino, termino, ya lo puede decir. Señora, ¿se le metió el río en la casa ya? Sí, ya todo está inmundado, ya perdimos un poco de cosas allá adentro. No dio tiempo a sacar, pues no dio tiempo a sacar los colchones, sino las personas... ¿Los agarró de sorpresa? Sí, sí. Desde qué hora está yo, desde la madrugada, mi amor. ¿Y este río así desde cuándo? Oye, hace como a las seis de la mañana empezó. Estuvo de repente imprevisto, llegó de repente. De repente a las seis de la mañana. No dio tiempo a sacar los colchones, nada, todo, todo, todo... En el lugar se desplegaron equipos de protección civil y de todo el sistema de gestión de riesgos incluidos por el presidente Nicolás Maduro y además por el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante jefe Remigio Ceballos y Chazo, cuerpos de seguridad y, por supuesto, el Poder Popular organizado para atender esta contingencia. Nosotros nos mantendremos acá, desplegados, por supuesto, para llevar la información a través de 360. Gracias a nuestra compañera Mari Carmen Mermúdez, 360, en el lugar de la noticia. Es importante actualizar para la gente que nos está sintonizando a esta hora que el presidente utilizó una palabra muy específica sobre saturación. Dijo que iban a ser enviados agua potable y comida en un número superior al de la población que actualmente radica en Cumanacoa para evitar y atajar cualquier probabilidad de incidencia mayor a la que ya se ha presentado. También es importante destacar que a esta hora que estamos hablando con ustedes, Nelson Rodríguez, vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Rodolfo Marco Torres, ministro de Agua, Remigio Ceballos y Chazo, ministro de Interior, Justicia y Paz, así como también el gobernador Pinto, se encuentran en la entidad atendiendo a las personas afectadas por la comunidad. Disculpe la interrumpa, mayor, pero me están diciendo que tenemos una llamada telefónica en vivo y en directo desde el estado Sucre con Mari Carmen Mermúdez, que ya tiene todo el día desplegada ahí cubriendo la incidencia por las lluvias. Mari Carmen, desde acá, desde el BN 911 en Caracas, nos conectamos contigo a Sucre. Cuéntanos, te escuchamos. Hola, Boris, te saludo a ti y por supuesto a todas las personas que están sintonizando nuestro programa 360. Desde hace rato estoy yo tratando de levantar señal también por el mollo, pero las condiciones meteorológicas acá son bastante fuertes y se cae la señal. Bueno, me ubiqué en un lugar y no podía dejar pasar ese programa sin, por supuesto, manifestar que estoy bien. Ha sido bastante duro la cobertura del día de hoy. Quedamos atrapados en un lugar porque el río subió la carretera, pero sin duda pudimos mostrar el trabajo. Bien, le vamos a pedir a mi equipo que produció allá en Caracas que nos coloque las imágenes del estado Sucre a pantalla completa porque ya tenemos nuevamente en línea a Mari Carmen Mermúdez, que otra vez pudo restablecer la conexión vía telefónica con nosotros. Mari Carmen, tenemos entendido, ya el presidente lo hizo público, de hecho, el incidente que presentó la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Tú me estabas comentando fuera de cámara que tú estuviste muy cerca de lo ocurrido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que viste? Así es, Boris. Bueno, la caravana donde se trasladaba la vicepresidenta, una vez que llegó al lugar, yo llegué primero, logré pasar y, bueno, cayó un árbol. Y, bueno, ya el saldo descrito por el presidente, todos están bien, gracias a Dios. Y, por supuesto, seguirán atendiendo al pueblo. Bueno, cabe destacar, Boris, que son, las afectaciones alcanzan las 25 mil personas. Y, de hecho, hay cinco personas desaparecidas. Hasta ahora se confirman tres fallecidos. Y, además, son ocho las comunidades que han sufrido mayor afectación, entre ellas La Fragua, Barrio Blanco, La Avenida Antonio José Sucre, Cumanacoa, Las Pinajitas, Las Trincheras, Los Pedros y Palenque. Y, pues, ahí está el despliegue de los cuerpos de seguridad atendiendo esta situación. Nosotros nos mantendremos acá también bien atentos a lo que se desarrolla, por supuesto, para informar a Venezuela. Maricarmen, última pregunta. Sabemos que estás en el Estado Sucre. Háblanos un poco de qué autoridades se han movilizado hacia el sector. Porque ya se hizo público que Delcy Rodríguez se encontraba en el sitio. Pero tengo entendida que ella también fue acompañada de otros integrantes del gabinete. ¿Quiénes fueron? ¿Qué vieron? ¿Y qué dijeron? ¿Qué van a hacer? Bueno, estuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, Ceballos Hichazo, el gobernador, por supuesto, Gilberto Pinto. Ahí estaba el alcalde de la ciudad también, Tomás Bello. Y, por supuesto, el despliegue de los funcionarios de acá son más de 3.000. A tempranas horas eran 1.000. Ya luego indicaba el comandante de la SODI, almirante Luciano Francisco, que eran 1.000. Y, posteriormente, Ceballos Hichazo destacó que más de 3.000 entre Fuerza Armada y Cuerpos de Seguridad y de Gestión de Riesgo. Y, bueno, sin duda, el despliegue ahí, la atención del gobierno bolivariano, incluidos todos por el presidente Nicolás Maduro, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Ministerio de Obras Públicas, atendiendo las emergencias, cuantificando los daños, por supuesto, para ya comenzar a atender, llevándole comida a la gente, medicamentos, había atención médica, paramédicos, agua, sobre todo, enlatados. Y, bueno, otra de las cosas también, que no hay servicio eléctrico en la zona, por eso no hay señal. Es una de las cosas que se hace durante estas contingencias. Estaba el equipo de CorpoELEC desplegado, pero nos informaban que no podían restablecer el servicio. Por el riesgo latente. Mari Carmen, última pregunta antes de despedir el pase vía telefónica contigo. Ya dejó de llover en el estado Sucre. El caudal de las aguas ha bajado, ha subido, se ha mantenido. ¿Cuál es la situación sobre el terreno? Hacia la parte de las cabeceras del río Manzanares, que nace en las trincheras de Cumanacoa, estaba lloviendo aún, aunque ha bajado ya los niveles de agua, porque el agua sobrepasaba. Yo mido aproximadamente unos 65 y el agua prácticamente me tapaba. Un señor me tuvo que cargar para cruzar de un lugar a otro y hasta ese nivel llegaba el agua. Pero ya ha bajado, ya se puede pasar por la vía, por la carretera que conduce de Cumanacoa a Cumanacoa. Ya los niveles de agua bajaron. Sin embargo, mientras estábamos en Cumanacoa, comenzó una fuerte lluvia y la gente corría desesperada. Fue un momento de pánico y es en ese momento cuando cae el árbol. Nosotros pasamos y la caravana quedó atrapada con el árbol y la lluvia. Nosotros afortunadamente cruzamos y bueno, ya logramos pasar, estamos bien. Pero sí, los niveles de agua ya están bajando y se espera que sigan bajando y el monitoreo permanente. Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Maricarmen Bermúdez. Por favor, cuídate y sigue mandándonos material para 360, por favor. Estamos pendientes con lo que nos envíe.